en Nicaragua, donde el gobierno dio un paso atrás a una normativa en la que restringía a los turistas el ingreso de cámaras fotográficas y de video al país, salvo quienes obtuvieran un aval por una entidad estatal. Rosario Murillo fue la que dijo que por decisión de su esposo, Daniel Ortega, se eliminaba el requisito con base en razones turísticas. Además, esto era un obstáculo a la introducción de equipos fotográficos o de filmación. Afirmó que cada vez hay más personas interesadas en visitar el país para avistar aves o recorrer bellezas patrimoniales. De hecho, según datos oficiales, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Nicaragua. No obstante, la medida de Ortega afectaría ese rubro, pero también buscaba censurar aún más a la prensa, según dijeron periodistas independientes, quienes a la vez criticaron que mientras el mandatario imponía restricciones a los equipos audiovisuales de turistas, les permitía a agencias rusas y chinas filmar con toda libertad. Hay que tener en contexto que Nicaragua continúa en una crisis política desde el año 2018 en el que surgieron protestas contra el gobierno. Y desde entonces el país vive en un estado de sitio de facto, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.